Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Volvimos, volvimos, volvimos. Estamos de vuelta como todos los jueves con la ramificación de lo que son los verdaderos códigos, que aquí tenemos códigos reales. Pero este segmento se llama Se habla la real posca, Corillo. So, estamos activos. Quiero darle las gracias a todo el mundo que ha compartido, que ha dado un like, los seguidores nuevos que han llegado al canal, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ya tenemos, ya, lo verdad, no me olvido hacer el live en TikTok. No he hecho mi primer live en TikTok, pero lo quiero hacer en un momento especial. So, yo creo que lo voy a guardar para Puerto Rico. So, estamos activos, mi gente. Vamos a empezar un poquito tarde porque estábamos haciendo un par de cositas y eso, pero ya estamos aquí, estamos aquí. So, necesito que todo el mundo vaya compartiendo, que vayan llegando y dejándose like, que es súper importante para nosotros. Vamos, yo estoy aquí llegando también para ver los comentarios, para ver los que están llegando por ahí activos. So, estamos activos. Por ahí ha habido a Michael Vega llegando. Hay un par de gente. Pero, antes de comenzar con los temitas que hoy, que tenemos un par de temas buenos, 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 quiero presentar a los co-hosts del programa, pero también los auspiciadores del canal oficial. Tenemos al Megatron ATV, Corillo, el Megatron ATV de los Fortra más rápido del mundo. Y, segundo, tenemos a el Ruski, la tienda de piezas de motora, Fortra, el Leyland, va a abrir una próxima tienda pendiente, que venimos con esos detalles. Y, el último es ATV Trascarter, ese grupo de Facebook. Ellos ponen todo lo que son las carreras en PR, acá en Orlando, South Carolina, Tennessee y allá. So, síganlo. Ellos están taggeados abajo en la descripción, mi gente. Estamos activos. Vamos a presentar a los invitados de hoy, mi gente. Al lado mío tenemos a Papi Princey. Dímelo, Papi Princey, ¿qué está pasando? Papi, dime, dime, dime. Necesito que te actives, necesito que te actives. Estás activo, estás activo, ¿verdad? Verdaderos códigos. Este, nada, contento por estar aquí con ustedes. Están pasando muchas cosas bonitas. Vamos a hablar aquí un ratito. Vamos a vacilar con ustedes. Duro, duro. Recito, Papi, prenda la cámara, que ya estamos full throttle. A lo que sí, Recito, pero no es nada acá. ¿De dónde tú vienes? No estás en queue, Papi, no estás en queue. Mira, antes de seguir presentando a los muchachos, el chat está prendido ya. Por ahí anda Julianne, por ahí anda Ricardo, por ahí anda Onil Díaz, por ahí anda Kembal G, por ahí anda Yara Morales. Saludos, Yadlin. Espero que estés bien. ¡Yara! ¡Yara! ¡Yadlin! ¡Yadlin! Abajo de Papi Princey tenemos a... Ustedes saben que es el de la casa de aquí, que siempre anda conmigo. El gran DK. Dímelo, DK. ¿Qué está pasando, Papi? ¡Quien diga conmigo! Vamos, aplauda, aplauda, coño. ¡Uño! Y al ladito de DK tenemos al hombre del contenido. Y hay mucha gente que me están preguntando por el flaco, que si el contenido, que yo les digo, tírenle en a él, que él es el hombre que sabe, yo no sé. Yo soy Rizito, dímelo, Rizito. ¿Era yo? ¿Pero quién más está aquí? ¿Qué es la que hay? ¿Era? ¿Qué es la que hay? Me envió una foto, oíste. ¿Te envió una foto? Yo soy Rizito, pero... Yo soy Rizito, pero vienimos fuerte. Vienimos fuerte, 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 fuerte. Esto fue lo que me enviaste. Yo lo requisito. Me enviaste como... Me enviaste... Me enviaste a... Me enviaste a DK, la barita de Harry. A ver, para que aprobar... Es el que va a aprobar a aprobar. No va a aprobar. Es el que va a aprobar. ¿Va a aprobar o no va a aprobar? Sí, Rizito, tínele... Voy a certificar. Voy a certificar. Reisito lo que tiene en la escoba de Quidditch. La, mira, la animus 2000. Mira, saludos a Ninojka, que nos manda saludos, dice saludos. Por ahí anda William Joely, dímelo, Rizito. Por ahí anda Che Audino, dice saludos, muchachos. Estamos activos. Gracias a todo el mundo que sigue llegando por ahí. Gracias, gracias, gracias. El hombre es contenido, el hombre es contenido. Estamos activos. Yo soy DK, Papi Prince en la casa. Angaby TV. Bueno, vamos para encima, mi gente. Primer tema. Esto está caliente. Vamos a empezar con esto rapidito. Esto es rapidito, rapidito. Como que acabo de escuchar un podcast. Corillo, ¿cómo fue el primer día? Si escuchan radio en Puerto Rico. ¿Cómo fue el primer día de la mega sin moluscos y sin el programa La Garata, Corillo? ¿Y acá nosotros también? Sí, con el Nuevo Sol, Orlando y Tampa. Yo lo escuché, música. Yo pienso que ellos van a limpiar, a desentoxicar. Como que ellos van a poner música un mes, dos, porque para montar un programa. Ellos van a montar un programa. En un momento, ya hay un programa nuevo, que empieza a las siete. Ah, sí, sí, pero es como que es para el público más adulto. No es como que para todo el mundo. No estás escuchando. No, y un dato curioso es que mientras hablaba el caballero que está en las siete, que se llama Hochi Dávila. Es el mismo. El tren, el tren de las siete se llama, algo así. Ajá. Él comentó que ellos llevan cuatro meses preparándose para hoy. Pero no es un programa del horario, el prime time. No es prime time, es como que de relleno. Pero yo siento que van a chotapar ese boquete ahora. ¿Y si yo les hubiera dado...? ¿A qué hora empezaba Molusco? A las tres, tres, a las siete. A las dos, a las dos, a las dos, a las dos. Ese prime time. Dos, dos, a las siete. Hoy pusieron el mismo programa de 94.7, que es el de Dani y Alejandro. Ahí va. Ahí va, sí. Cuando quedó también en la mía. Sí. Mira, antes de seguir, mira, por ahí anda Sori, y ahí a Fugaz, saludo, dice Huepa. Por ahí anda Hazel, dímelo Hazel. Hazel, espero que no estés explotada del parque. Dori, Dori, es la vieja criatura, ahora ella es Jaya Fugaz. Jaya Fugaz. Bueno, pero Hazel, Hazel está por ahí también. Ahí está Hazel, Hazel andaba conmigo ahorita en el parque. Hazel andaba conmigo ahí. Hazel, es mi baby. Estábamos universal. Hazel es cuando tú tenés un ojo fuerte y uno azul. Eso es, sí. No, no, no. Pero creo que se escribe con Hazel. Hazel de O es con G, el de ella es H, H, A, Z, L. Como que no es lo mismo. No, pero Hazel no es que tenga un ojo de un color y otro. Hazel es de los ojos. Los ojos te cambian de color dependiendo cómo tú estés vestido y toda esa huella. Dependiendo de la luz. Dependiendo de la luz. Dependiendo de la luz. Reisito está llevando la información mal. Nachos, tengo un viaje que he hecho, cabrón. No se escribe así como el nombre de ella. No nos quedemos aquí. No nos quedemos aquí. No nos quedemos aquí, pero no nos vamos a ver. Mira, escuchen. Yo escuché que pusieron el programa de Danilo y de Alejandro. Simultáneamente, eso es súper easy de hacerlo hoy día con una maquinita chiquitita que es de streaming. Eso es súper duro. Hazel dice, buena. Reisito, te amo. Ahí está ella. Mira, por ahí anda. Ilvin, Ilvin, el gallero. Dímelo, Ilvin. Yo creo que tú tomas la decisión, pienso, de sacar el programa con mayor audiencia, el programa que genera dinero. Exacto. Sacarlo. Y eso está hace un mes. Tú lo decidiste sacar y tú todavía no estás preparado. Es como que, no sé, se supone que hoy ellos vinieran con un programa nuevo con Joshua Pauta y Carmen Lugana. No, no, es que yo estudié, a lo mejor ellos no se prepararon para tener otro programa pensando que esta gente a último momento iban a ceder. ¿Entiendes? A eso, yo estudio mucho a radio, como que eso es lo más que me gusta. Ellos tienen que desintoxicar por lo menos un mes. Papi, pero ahora para montar un programa como el de Molusco, tú tienes que buscar un Dream Team. Como que no puedes poner al Danilo y al otro. Y todo es costumbre auditiva también. En la clase de locución te la dan. Tú te acostumbras. Pero ya a los seis meses tú no te vas a cuidar de Molusco, ni de Dalí, ni de Pamela. Y te hicieron un trago, cabrón. Pero eso es costumbre auditiva. Va a llegar, si es bueno, si montas un programa bueno, porque si montas una porquería, la gente va a estar molesta. A los foques, a los foques, que eres vacilé. Papi, nos matas. A los foques, ¿quién perre? Yo voy para allá todos los días. Ya empezó este a la tarde, ya empezó con la lastaera, ya. Esa época es el mío. Límpiate, 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 papi, límpiate. Límpiate, límpiate. Tengo un sub-tema, tengo un sub-tema. Zumba. Monten un trío. No, no, ahí eran cuatro. Monten cuatro. Un cuarteto, un cuarteto. Un cuatro podrían trabajar. Apretado. ¿No has escuchado hablar a la machorra? No es lo mismo. ¿Ustedes han escuchado hablar a la machorra? Claro. Nunca. Sí, yo, sí, yo, sí. Pues ellos, papi, ustedes van a descabronar. Tienen que bajarle porque se han descabronado. Ahí llegaste al punto. Entonces, no es lo mismo el podcast en su YouTube, que ellos tienen libertad, hace el radio, que la EFC no te deja. Pero valiente, valiente era locutor, que valiente los puede, ¡pum! Pero la machorra con otro, vamos a pensar otro más. Una nena, tiene que tener una nena, lo más seguro. Una nena que aguante presión. Sí. Porque, y ahí van a bajar. ¿Ustedes hubieran funcionado realmente si Chente hubiera entrado a trabajar con... No, ha hecho. No, a ver ese cabrón lo que estás pili poniendo pili ahí. Y los, el equipo de trabajo, los que Chente va a llevar, claro, ni en los podcast sirven esos cabrones que él tiene allá al lado. Son malos. Pues es que Chente ha bajado por los locos que tiene al lado. Porque son malos. No, no, no. Son malos. Son malos. Chente ha bajado. Chente ha bajado para mí por esto, mira. Para mí, mi opinión no es la... Para mí, lo que no está dañado, tú no lo arreglas. Y Chente... Ya, ya, ya. Lo conocíamos de una manera y él trató de evolucionar tanto y tanto, cambió tanto. Papi, ¿sabes? Chente se tiraba para los paris a hablar con la gente. Eso, eso. A gente. Chente, papi, Chente estaba entrevistando todo el tiempo a su manera. Él, ahora, él cruza el pie y todo como si fuera el moluco. Ah, como que, no sé, yo siento que... Pero se le va a hacer... Es que se le va a hacer difícil él salir por una calle. Ah, se lo va a dar quieto. No lo van a dejar la gente. Yo pienso, Chente y Realengo, Chente y Realengo, que se queden ellos dos. Los otros, en verdad... No es lo mismo ir a janker para la calle que ir a trabajar que cuando la gente vea las cámaras, papi, tienes que hacer... ¿Sabes? La gente misma va a respetar la vuelta. Pero yo creo que... Que... Que, cabrón, él evolucionó tanto que dejó de ser él. Pienso yo... Lo que hablamos otra vez, dejó de... Dejó de... De ser su pasión. Él ya lo está haciendo para pagar. Dejó como que... Sí, es el lujo de antes. Ahora se recortó, se cicala, es distinto. También él le da, aunque tú no lo creas, que uno la mente le va cambiando. Sí, pero tú sabes que también... También él ha perdido la gracia en cuestión de... La gracia. De que... Ya no se están dos comedys... Es que lo que pasa es que él no puede hacer estos dos comedys hoy en día, 2024, porque Chente es negro. Entonces, lo chiste es que él va a hacer a la sociedad de mierda que hoy en día no le... Ay, me ofendió, vamos a hacer un boycott donde Chente, porque... Papi, pero... Papi, lo estando... Eso es cabrón. Eso... Eso es abierto, cabrón. Hay gente que tira chistes negros de verdad. Sí, pero él tiene marca. Él tiene marca. Exacto, él tiene una maquinaria detrás, chaval. No puede hacerle esa cosa. O sea, es como que, como ahora mismo, y me gustaría dar... Yo tengo mi red, mi... yo creo contenido y soy opinionado y me gustaría dar mi opinión del video que sueltó Karol G con John Mico, pero no puedo porque me va a cancelar mi Instagram. Ah, no lo he visto, no lo he visto. ¿Está bueno? No, tampoco, solo la mierda. No lo voy a ver. Ah, pero no lo voy a ver. Karol G es dura, Karol G es dura, dura, dura. En verdad, en verdad, Mico no canta ahí. No, no, ya no canta, solamente sale el video de como bastora. Es una estrategia de marketing para seguir, para seguir haciendo números a costilla de unas personas que están luchando por ser aceptadas. No, por el vierte... La cabronería que hacía Bad Bunny, esa cabronería que hacía el cabrón de Bad Bunny también. Por eso es mí. Fíjate, no vamos... Estamos en los verdaderos códigos, no vamos a tirar el código, no vamos a ver. Mira, volviendo al tema principal... No, a toda la comunidad los amamos. No, no, sí. No tenemos a todo el mundo. Más tú que haces contenido para hombres. A esa gente yo los amo, los amo. Mira, escuchen, yo contestando la pregunta de Baby Prince y cuatro personas que pusieran en el espacio que dejó Molusco es bien difícil porque hoy día no se está desarrollando locutores nuevos. Si tú te fijas, todos los que hay son talentos ya establecidos, viejos. o sea, ya los chamaquitos no quieren trabajar en la radio, los chamaquitos quieren tirar su vuelta en las redes, hacer sus cositas. A mí porque todo evoluciona. Exactamente. Ahora que yo pienso también que la radio es como la salsa. ¿Y qué? que no dejen entrar a nadie. Son ellos y no quieren hablar de nadie. Todos los comunicaciones y todo. Funky y yo. ¿Cuántos tienen? Uno tiene 90 y el otro tiene 84. Igual que la X. La X cuando sacó Valiente de un horario bueno con Joey metió disque a Natalia y se cerraba lo que se llama ella y dejó a Joey. Cabrón. Es como que ahora mismo vamos a poner esto. Si ahora mismo nosotros los cuatro que gracias se han dado por darnos la oportunidad y la exposición de estar en su podcast vamos con una con una ¿cómo se dice? Lo que tú llevas para que con una propuesta con una propuesta de un demo no nos van a aceptar no porque seamos malos no es que somos los mejores pero no es que seamos malos es que no porque ¿quién tú eres? Hay que ser ya alguien super establecido para que ellos digan cabrón metieron a ellos ocho a pauta que ocho a pauta va a bajar con la radio y ocho a pauta va a bajar con la radio pero va a bajar con la radio y lo dejaban con Yagi Fontana él se fue no porque lo votaron porque él renunció Él se fue él se fue no votó en verdad no sirvía para eso exactamente no sirvía para radio pero bueno estaba malo pero Carmen Lujana le da un upgrade bien cabrón como que esos videos que ellos hacen están duros exacto lo que dice Papi Princes en las redes sociales le doy un caballo pero en radio no es lo mismo pero mira por eso pero ahí es que voy que él estaba malo y la radio no decidió sacarlo él se fue por su propia cuenta es verdad él se fue porque como él le echó su amauta pues el dueño de una radio se olvida te déjalo ahí dando asco yo soy reycito un talento cabrón novato y dice que bueno que llegaron que llegaron a ese punto esto son palabras citos como la dijo Molusco en un podcast reciente salió hoy a las 7 de la noche de Puerto Rico con Playmaker la razón por la cual él no renovó contrato es porque el acuerdo no se pudo llegar porque SBS dígase la mega como compañía SBS quería el 50% del canal de YouTube de Molusco eso es un abuso pero miren las palabras que dice Molusco como yo voy a dejarle el patrimonio de mis hijos a a cualquier persona porque él dice el podcast de los adolescentes podcast ese podcast tiene que estar generando un montón de dinero porque yo tengo que dejarle el 50% de ese podcast a SBS como compañía cuando él está usando sus propios micrófonos sus propias cámaras su propia casa su propio hijo que lo hizo él y el otro 50% lo tendría que dividir entre él Paula y Ocho exactamente porque Molusco inteligentemente que hizo voy a involucrar a mis hijos que ellos evolucionen en lo que es este medio figuras públicas para que ellos creen su 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 identidad pero esto es para ellos porque a fin de cuenta el canal quien se lo cuando tus padres hacen un negocio quien lo hereda los hijos y después de los hijos los nietos si es un negocio próspero pues papi él dice como yo le voy a dejar el 50% de ese podcast a SBS él creía no tiene lógica él tenía en mente negociar cierto contenido de que si le podía dar un por ciento pero no de todo el canal entonces él le puede dar el 50% de lo que leer en los clips que él saca de las radios de las radios eso no me parece bien porque ahí usó las cámaras de SBS los micrófonos de SBS la luz de SBS el baño de SBS todo es de SBS pues el 50% está perfecto pero la cosa que yo quiero llevar es que tú dijiste los talentos nuevos es que esa clausura en un contrato tú se lo das a los talentos nuevos que tú tienes que desarrollar porque tú no puedes pretender que un talento establecido como Molusco venga a ser Rocky de aquí la Bulbu tú le vengas a decir a ellos que ya están establecidos tienen sus redes sociales y decirles de ahora para ahora ah mira si vamos a negociar yo te voy a pagar tanto dinero pero tú me tienes que dar el 50% de tus redes sociales después de eso te ha creado después de eso te ha creado ya como Molusco cuando Molusco empezó lo más seguro ellos ni confiaron en eso le dijeron si dale papi coge 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 úsalo la plataforma coge los clips de la radio no nos importa porque a los moluscos pensaron que Molusco era una muy querida pero Molusco tiene todos los contactos del mundo se convirtió en un monstruo pero no para ahí también Molusco dice que la emisora trató de a última hora querer quedarse con los talentos de la garata tratando de pirateándole como dicen uno piratearle a los jugadores de contratar a los chamaquitos por debajo del agua y que se quedaran eso tampoco se hace ¿entiendes? entonces como algo que tú no creías ahora porque estás viendo el resultado quieres quedarte con eso coño ¿sabes? nadie creyó porque la garata la garata al principio Molusco era el que lo financiaba que eso no era ni SBIES después fue que SBIES creyó pero al principio SBIES no quería pero SBIES creyó porque sencillamente cuando llegan los auspiciadores ellos están generando plata entonces cuando la plata se genera el molusco tiene que distribuirla ¿me entiendes? pero la cosa es ¿cómo carajo tú le vas a dar el 50% de algo que tú creaste? porque como mismo dice Playmaker ellos debieron haberte dicho eso antes de que tú empezaras no esperar que tenerte como talento y que tú explotaras de la manera que explotaras para ellos querer quitarte un 50% pero ¿cómo es eso? ¿me entiendes? pues ¿qué Playmaker dijo? no es que mira dímelo guanchín espero que estés bien la cosa no es que lo hagan si lo quieren hacer pero desarrollen talento nuevo porque el mismo Playmaker dice si hay un Posca por ejemplo el Posca este Angab y nosotros cuatro si a nosotros nos dicen mira tenemos un contrato para ustedes de qué sé yo 50 mil pesos al año y el año que viene sube a 60 y el otro a 70 por decirlo porque los contratos en la radio son escalonados cada vez que pasa un año tú vas subiendo pues a nosotros cuatro nos va a convenir porque nosotros estamos empezando en esto entonces ellos no tienen que asegurar a nosotros que nos van a desarrollar que nos van a exponer que las redes sociales de nosotros pues entonces pues uno dice coño pues yo le voy a dar el 50% porque ellos me están pagando esta cantidad más me van a dar la exposición pues uno dice pero yo imagínate que este canal en el momento nosotros nos jodemos los cojones nosotros ahora mismo y aquí en un año Dios permita y nos estemos ganando todo el mundo aquí mil pesos por decírtelo así todos los meses mil pesos cada uno por decir un número como ellos van a pretender que me van a contratar a mí y yo tengo que darte 500 pesos cada uno de aquí a ellos no papi si no se puede porque los mismos ellos ni van a pagar la gente exactamente y lo más brutal dime no no que exacto porque al final si tú no tienes un youtube este desarrollado ni tu imagen desarrollada ellos te van a ayudar pues tú no tú le das hasta el 100% de tu youtube claro porque eso le pertenece a ellos no y porque tú tú tampoco crees en tu youtube en ese momento entiendes pero ya cuando cuando tú te jodiste por el youtube y genera un montón no para eso me quedo cabrón no me estás pagando me voy a bajarte de gratis porque yo te gacho no maybe moruzco genera más en youtube que en su propio contrato si si no él lo dijo él lo dijo mira antes de seguir antes de seguir voy a leer los comentarios este guanchini si estamos bien mira papi príncipe me alegro verte brother y por allá anda miguel de la riga el saludo miguel papi espero que estés bien la riga es la bestia si estamos activos tiene show tiene show por ahí ya hemos ido los días y temas y temas también sonando todo el mundo seguirlo por ahí temas buenísimos temas duros mira y pues mano cuando yo escuché todo eso yo dije cacho con razón yo no voy a hacer ningún negocio con esa gente tú te crees que yo voy a soltar el 50% de mi canal de youtube porque y ahora se aprietan porque el próximo talento que vaya ya sabe que el boludo dijo eso y ya va a ir con espérate papi pero eso te digo imagínate que a la bulbu se le acaba el contrato el año que viene por decir un ejemplo y le digan bueno bulbu tenemos tanto para ti pero nosotros queremos la mitad del canal de youtube bulbu tv como yo creo que a ella a ella no se lo dirían porque porque ella no sube contenidos de del programa pero como molusco si estaba subiendo contenido del programa por eso es que a lo mejor le mandaron el fuego te entiendes ay también pero apuérdate que molusco promociona su canal allí también la emisora se beneficia la emisora se beneficia también con eso la brutal es que eso es para toda la vida como que si yo después del 50% eso es para siempre que van a estar cogiendo chavos de molusco exactamente yo te digo que esa es la excusa que ellos utilizan ah espérate tú te estás promocionando aquí como bulbu no lo hace quizás no lo hace como bulbu eso es como como por decirte eso suena así como los meseros que se ganan un sueldo pero viven más de la propina y que venga el el dueño del negocio y que diga no el 50% de la propina es mía también es mía un ejemplo cabrón esos chavos me los estoy ganando yo joseando ¿entiendes? eso es un código eso es código eso es código yo tuve voy a tirar un código aquí yo tuve una discusión media calorada con un pana que es pana de todos nosotros es un negocio y el cabrón le da que el 10% de la propina a su empleado ¿cómo? o sea coger la propina ¿pero para él? no para ti para que te compre otra gorra de la cabrón no sé si para los cocineros o algo pero está robando cabrón está robándole en algunos lugares yo te puedo dar la propina para ti o se mete en un pote si en un pote si eso en muchos restaurantes aquí se divide y al final el 10% para la tienda y el 90% se lo divide el jefe gana más claro porque si son 10 empleados y yo cojo el 10% los 10 empleados se dividen en 90 ¿entiendes? y la última vez que yo fui la última vez que yo fui que fue hace meses ya yo no voy para allá pues yo la mujer me atendió también que yo fui a darle la propina a ella primera toma hay que ponerla ahí o no si no es para ti pues no te la voy a dar entonces él me escucha y me dice ¿qué pasó? y yo no le estoy dando propina pero ella dice que hay que ponerla en el pote y no sé no si es allí porque ya se fue vista aparte para la cesta al frente de todo el mundo y yo cabrón pero es que tú le hay que dar el 10% de ahí pero no ha gustado cabrón tú sabes que mi madre me está robando la madre y el coro tú sabes que mi madre me quiero si me estás viendo aquí mi madre decía eso oíste cuando estaba decía eso como que le decía la propina es para ti o se divide si se dividía no la daba ¿entiendes? ¿se divide? yo no la doy porque las otras personas me están mirando mal yo te la doy y yo le digo mira para allá mira para allá mira para allá como esto se la va a hacer el bolsillo papi si en los restaurantes yo no la dejo en la mesa la propina se la doy a ella antes de seguir con las propinas antes de seguir con las propinas vamos a ver el chat por allá anda Priscila Ortiz dice hola mi amor espero que estés bien Priscila párate que aquí tíralo un código dice mira D.K esa es la jefa Charliné Charliné Miguel Larreal dice gracias cabrón estamos bien activos los míos no no Charliné Charliné cabrón cabrón en verdad yo te voy a ser bien sincero oíste vamos a cambiar el tema Brandy que pasa dice Brandy Brandy dice D.K no estás mintiendo no estás mintiendo ya papi tú sabes tú sabes eh qué les puedo decir Corillo volviendo al tema de los meseros no es una cabrona es una cabrona muchacho a ti nada más yo voy porque apago cámara y me voy yo yo soy team mesero y team bandido no jodas ni con los bandidos ni con los meseros porque siempre los voy a defender y los creadores y los que crean contenido y los que crean contenido y los que crean contenido no porque yo si crean contenido no quiero a nadie yo quiero esa industria para mi mamá en tu opinión que eres quien quien de nosotros cuatro creo yo verdad ha tenido la experiencia del tips si toda mi vida no yo también en cambio yo creo que he trabajado papi claro desde que salí de superior claro en hotel y en restaurante si yo te trabajo en hotel si yo te trabajo en hotel si yo yo viví toda mi vida de eso pero mi opinión si yo casi casi bueno toda mi vida he vivido de propina te ha tocado esos restaurantes que es la propina para todo el mundo el que estoy ahora mismo súper bueno si me gusta más así el que estoy ahora mismo a mi no me gusta a mi no me gusta mucho porque siempre hay uno que otro es vago no porque hay lo mío es fine dining como que es como mi herdería no como mi herdería pero no es que yo esté recostado en una esquina pero 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 no no lo de Reisito es top 20 restaurantes más como el de Puerto Rico y ahí aparecía ahí mira y no 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 está bueno y todo el mundo tiene que estar pendiente pero Reisito Reisito voy a tirar un código de DK que acaban de tirar un código de DK la jefa de él acaba de decir yo no sé qué está hablando la mujer la mujer yo no yo no sé qué está hablando que lo que dejan son tres pesos de propina eso es un tal críe ahí eso es un tal críe porque quita el gale un tal críe ahí ya el 15 ya el 15 no existe el 20 más arriba si 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 un mal servicio dale el 18 papi ¿sabes qué yo hago? cuando voy a Chile papi que veo los tips le doy a editar pa cero 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 ¿qué te tiene? no cabrón porque se los doy cash papi daño que se los doy cash era ángel ángel reyes ángel reyes dice prinsy danos contenido habla te están ahí saludando por ahí anda acel que dice saludo ángel reyes dice que prinsy danos contenido habla acel dice saludo a los ermon muchacho qué es eso diablo diablo eso es un código era tetenicor dice tetenicor dice el vago es chupapi eso era cabrón antes no no traemos el código pero oye voy a hablar dos cosas lo primero que trajo en los flow eso fue gris con el papi eso fue una fiebre eso fue viral lo de las pulseritas y los panas eso fue super todo el mundo en realidad fue el brother mi hermano Giancarlo Giancarlo eso se regó por todos lados de los cris y toda esa vuelta de los cris en todas las escuelas cabrón en todas las escuelas en todas las escuelas del área papi todo el mundo está en esa vuelta y los primeros fueron ustedes los que trajeron esos igual que una espérate 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 antes de seguir tiraron un código DK pero aquí acaban de tirar un código reisito el vago es él por eso es que le gusta el pote eso lo dijo eso lo dijo Teté Nicole Teté Nicole Brandy dice mira eso cuñi mira eso como que para eso yo creo que fue a ti a DK la real yo tengo un lema no es trabajar es saber trabajar usted haga lo menos que pueda haga algo pero haga lo menos que pueda pues eres un vago eres un vago eres un vago mira mi coro fue la clásica Miguel de la Ría dice real me acuerdo de eso las pulseras y un saludo a la varonesa yo vi pelas yo vi pelas papi de esa gente papi y para entrar el corillo tú sabes que era 30 segundos este puño cacho si esto es de verdad si quieres pregúntale a tu bro de este príncia me cae me cae papi nos tenían en terror la mía en K papi si porque no quería que yo y en K diéramos porque éramos abusadores eran abusadores y siguen siendo abusadores siguen siendo abusadores no eran siguen siendo no voy a decir quien fue el chamaco pero una una vez le están dando una iniciación a uno ajá se movió ajá si no te puedes mover papi la persona que le estaba dando se dio no me acuerdo si fue la pared cabrón yo como que me acuerdo de eso le dieron le dieron tanto que se metió hasta personas que no tenían que yo como que me acuerdo de eso mira papi pero eso trae controversia porque yo me acuerdo que una vez no sé si fue a Carlos o a Kiko el difunto Kiko ajá a cuando estaba luego tú sabes que también después primero los pañuelos pero después le pusieron las cadenas pues eso lo que están hablando las collares siempre fue los collares y los pañuelos juntos ese era el flow no se recuerdo si fue a Carlos o a Kiko pero fueron unos personas que estaban estos personas en la escuela que se creían que eran el monstruo la reencarnación la reencarnación papi fueron y le preguntaron por el collar y ellos dijeron como que tú sabes como que no se podía tocar que se yo que diablo algo así papi empezaron a joder como ellos se los tocaban así que se vean como para ver que hacían pero pues no me recuerdo si fue Carlos o Kiko pero ellos sabían contar ellos dijeron bueno soy uno ellos son como que a ver a ver a ver todos jamás no sé tú me quieres tú que decimos Carlos mira Juli dice si da un buen servicio o no como quiera dejen propina porque se esforzaron a entregarle el ¿qué? ¿qué es Juli? yo conozco a Yulia sí Yuliané 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 me cuenta en buen estado yo fui housekeeping ella fue housekeeping ¿quién? Yuliané 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 bailaba remache la sobrina de de Luis Santo de remache de remache yo dejo tanta propina yo fui tan acostumbrado a propina que un día yo fui a cambiar una batería y ellos no pueden coger propina y yo andole cinco veces al tipo porque todo el que me da servicio yo tengo esa mala costumbre es mala porque bota chavo y yo le estaba dando cinco veces uno a Chiel bien asustado pero cogero cabrón mira y el party del 2 de marzo el DJ es DK dice Brandy ¿qué party del 2 de marzo? ¿qué es eso? si eres Miguel Riel cuál es la fecha en calle y va a tocar pero no sé la fecha la amiga de esta de Tani que quiere venir a jugar el domino ah ok no pero ya dice que el DJ es DK que tú eres el DJ sí porque están planeando cumpleaños y todo aquí bueno hay bizcocho sí vale también sí pero es que si el bizcocho es paddy hay que dejárselo a él nada más si supiera que si el mesero es grosero se supone que uno le dé siempre papi siempre olvídate lo que sea siempre déjale es que acuérdate el que no ha trabajado el que no ha trabajado por un servicio que te brinden bien sí pero es que pero es que el que no ha trabajado de mesero que no ha pasado por eso no va a saber que hay que dejar yo siempre dejo propina así me he ganado un plato mal no le voy a dar el 20 pero le voy a dejar arguito como quiera le voy a dejar arguito arguito lo que pasa es que lo que pasa es que a veces uno lo piensa pero el ritmo de vida hoy en día a veces tú estás fundido que tú ni siquiera quieres estar ahí hay gente huele de bicha que es mala que no sabe trabajar pero hay que ser hay que ser hay que ser empático con las personas pero bueno cuando yo trabajo en kentucky cuando yo trabajo en kentucky que mucha historia tiene ese kentucky y yo era cajero papi yo daba un servicio esencial ha hecho eso rico cuando tú vas a un fafú porque los fafús son bien malcriados cuando tú vas a un fafú y te atienden bien ha hecho eso es lo se siente cabrón cuando hay un buen empleado en fafú yo brindo un servicio a ustedes no le dan propina es verdad yo brindo servicio yo hago google y a mí me gusta el propina porque yo aprendí la propina cuando vivía en Estados Unidos porque en Estados Unidos te educan más con eso de la propina pero bro en verdad si tú me tratas mal y mi refresco suena a los gelitos que suene y no haya refresco y el mesero no esté pendiente papi yo creo que tu propina no 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 esa es tu decisión pero hay para mí ley moral hay leyes morales que no están escritas que hay que dejar el propino siempre no vale cabrón tú te atreves a decir eso hay leyes morales hay leyes morales que también dicen que si tú estás trabajando los problemas son los problemas y el trabajo es el trabajo no es real yo la aplico esa un servicio y a veces yo estoy encojonado a veces estoy frustrado a veces no me salió algo pero papi yo te juro por mi cierto yo me monto en ese Uber y toda la persona que se monto en ese Uber papi sale contento cabrón yo hablo hasta por los codos yo estoy cabrón hablando cabrón pero el canabino medicinal ha ayudado un montón porque ya todo el mundo está rebatado esto no importa mira todo el mundo está rebatado mira antes de seguir el canabino mira antes de seguir todo el mundo trabaja rebatado todo el mundo trabaja contento porque todo el mundo está rebatado antes de seguir vamos a leer los comentarios aquí mira dímelo flaco saludo saludos allá Johan Caballo Juli dice mira dímelo flaco dímelo gordo ese es diferente housekeeping y mesero es bien diferente pero Yuri dice mira quise decir que en la housekeeping se esfuerzan en limpieza y la presión para entregarle el cuarto ah ya exactamente y vale yo no sé por qué lo borró pero dijo ni que Cher siempre fue mejor que Kentucky y que vendía más pollo que ustedes vendía más pollo quien tiene mejor servicio a mi me gusta a mi me gusta a mi me gusta estos temas ¿quién tiene mejor servicio? yo voy a Sara ajá ¿verdad? el que está ahí para venderme la ropa él va a intentar hacer hasta lo imposible porque yo me llevo el maho con el dicher y uno en la rocina y hasta media ¿y uno en la rocina? no lo que pasa es que la gente no entiende que en el restaurante tú estás pagando tú no vas tú vas a comer pero tú estás pagando por un servicio entonces en el restaurante te cobran te cobran por todo por eso es que la gente dice ah que le pagas el mínimo a mi me gusta yo no busco pero yo no busco no pero estoy hablando como dueño de tienda y en Sara se paga solo no es lo mismo tú vas a comer que tú le estés pagando a 20 meseros 10 pesos a la hora más la propina más entiende que el costo el costo no es igual pero no cobran como tú 3 y pico yo sé los datos tuyos de lo que tú cobras 3 y pico espéreme si yo que tengo un roster de 20 meseros vamos a hacer un blog en el trabajo de Rizito vayan 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 de mentenki de mentenki corillo recuérdense en dejar ese like compartirlo por favor necesito que lo compartan nos ayudan mucho compartiendo a todos los que estén aquí en el directo dejad ese like y sigan comentando voy a leer los comentarios rápidos que tengo bastante aquí el tema está bien bueno mira Juliane dice que si donde si llego a trabajar en un hotel aquí en Orlando no los quiero ni de visita si no dejan propina flaco dice te tengo un chisme ángelo tírame cuando pueda dale papi te tiro en el privado Miguel de la Real dice eso es un código cabrón ley moral que no están escritas deberían hacer un podcast sobre esas leyes ya lo que es duro Valentín Sabiñón dice brother yo salía con mejor peste apoyo que tú este día esto es guerra de pollo y mira por ahí anda Jeremy Blas dímelo Jeremy papi ese es el fan número uno de aquí espero que estés bien Jeremy Jeremy espero que estés bien mi santo pero queremos conocerte tranquilo papi yo lo conocí en persona y Dacho te lo digo que ese verdad y ese es el fan número uno nosotros aquí y lo queremos un montón gracias Jeremy gracias gracias por apoyar a la angaba y darle like mira si estás de acuerdo si estás de acuerdo con que los meseros necesitan bueno con que hay que dar propina comparte este video y si no estás de acuerdo dale like exacto dale dale hay que darle propina siempre pues dale eso es team propina siempre team mesero team mesero team bandido no me jodas ni con los bandidos ni con los meseros esos son los míos papi ayer yo fui a comer y papi el mesero yo lo dejé contento tú sabes pero me arrendió me dio ese gol ese approach papi te sientes bien déjame rellenarte ese refresquito estaba sin servilletas mi rey que quédese sin paño cuando estén así yo siento que soy muy laposo has hecho cabrón sabemos que los tuyos los tres pesos hay que saberle a las personas hay que saberle a las personas cada frente cada frente te lo voy a decir a mí me gusta que me lo mames ahí ahí le gusta papi dk es tres pesos sea bueno o sea malo oíste dk es tres pesos no a mí está pichando dk para hacer propina está buscando escúchala es que no sé cómo decirte que a mí me gusta cómo me atiendan no sé cómo decirte pero cabrón y yo veo que yo me quedo sin refresco y no me da refresco ya yo te daba 20 y pues ya son 10 ya ya son 10 yo pensé que te iba a decir dos pesitos pero ya lo di a la mitad cuando digas que llega cuando digas que llega al restaurante o sea que te sirven el refresco nadie lo quiere atender y le dicen déjame la raíz yo me entiendo yo mismo yo busco el plato escucha esto la última vez que fui fui a un restaurant de estos que son como wafu pero son restaurantes yo mismo me la cocino pero me puedo cocinar el tío escucha y el tipo cabrón yo le digo este y me da unos aperitivos este unos mozaro el estí y el tipo me dice te los traigo el tipo me dice los quieres ahora o los quieres con la comida y si abrimos y si abrimos las líneas y que la gente llame que la gente llame el número que está ahí que la gente llame y nos cuente una mala experiencia en un restaurante eso es durísimo ese tema es duro corillo es suerte a todo el que esté ahí que haya tenido una mala experiencia en un restaurante o de housekeeping también para mandarle fuego a los ojos de housekeeping este llama el número que está ahí en pantalla corillo 407-821-1922 corillo llamen llamen si quieres dar tu historia llama que tenemos el teléfono aquí a la mano mira por ahí antes Steven dime el Steven Zavala saludo mi gente saludo yo también yo llevo de 2015 que no lo veo ah mira a la mía flaco ah va a buscar ese chisme va a buscar el casa en Orlando que duro dale yo te tiro yo te tiro papi claro que si de una claro flaco no quiso no quiso lo quiso tirar pero no te avientas el chisme es muy candente lo testió mira Miguel de la Ría él dice DK está buscando fallas para no dejar propinas no 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 está buscando y si mira y si mira de reoja la doña perdió perdió diablo se abre la puerta él mismo se cobra él mismo y se siente él mismo se sirve refresco él mismo y a veces le pregunto al chafumera yo puedo tener la oportunidad de cocinar y se encojona y se encojona y no se deja propinas el mismo tampoco para el carajo yo no sé si ustedes han ido al 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 o duro duro papi tú sabes que esos panes con esa mantequilla papi son exóticos mantequilla de canela es lo más duro papi pero cuatro y yo me con si yo soy cuatro o cinco para qué tú traigo una puta bandeja mamabicho tú tienes que trager dos papi No, pero lo tienes que pedir porque hay reglas también, es como que yo llevo panes a las mesas y es cuatro por cada cuatro personas, si yo llevo dos, si yo te llevo dos bandejas, pues lo van a ver mal, tú me las pides, no es tenerme cinco bandejas y tal, llevo. Yo llevé a Vanessa Villalobos para allá, yo estaba, yo llevé a Vanessa Villalobos y Vanessa Villalobos pagó y le dice, mira y tráeme pan para llevar, es que ese pan de esa es duro, y ella viene y lo abre y, ah, cuatro nada más. Cabrón, deja de estar hablando, deja de estar hablando de eso, nene, tráeme más. Deja de estar hablando de ti aquí que nos va a cobrar un porciento, bueno, yo le doy de tu porciento, mira, flaco dice, de viaje tengo las donas para decay, ese conoce a Pocheche, ese conoce a Pocheche, mira, diablo, maricón. ¿Por qué? Porque le dejó el culo y era el hecho. Mira, mira, vamos a cambiar el tema de los meseros y eso, vamos a hablar de un tema que se nos quedó. Hombre, no, Julio, no están todos defendiendo a la housekeeping y ni llamó. Sí, normal, normal, nadie se atreve, nadie se atreve. Las housekeeping se roban las cadenas. Escucha, si no llamó es porque ella es supervisora y no se fuerza un carajo, oye. Las housekeeping quieren un propino, pero se roban los teléfonos y las cadenas. Y no cambien las camas, deja las camas sucias, hay una secuestra ahí. Tú vas a las camas, a los cuartos... Mira, vamos a hablar de un tema, Corillo, que se nos quedó la semana pasada y no podemos dejar pasar hoy tampoco. Para ustedes, Corillo, ¿la música influye en las personas? ¿Quién? ¿Quién dice algo? No, que tienes que luchar... Sí, fluye, porque eso te llega. Pero tú tienes que ser de mente fuerte. Porque realmente, si tú te has volado, vas para la disco y pones a Kendo, a Cedobleto, a Chimi, tú llegas a la disco... Papi, con el pechín, chao. Si ya te estás influyendo, igual que cuando tú estás down, tú pones musiquitas de Dios, musiquitas de esas positivas y te ayudas. A mí te influye. Pero en la toma de decisiones, tú tienes que tener la mente fuerte, bien fuerte. Pero sí, para mí influye bastante la música en todo lo que tú hagas. Para mí sí. Si tú vas con Corillo, ¿verdad? Y tú vas con el pecho inflado, así, escuchando un maleanteo. Y el maleanteo dice, ah, no confío en nadie. Cabrón, tú andas con Corillo, cabrón. Con Corillo. ¿Puedes confiar? A la hora de pagar, a la hora de pagar, pues tienes que estar pendiente a los otros, cabrón. ¿Puedes confiar? Es un mensaje también, es un mensaje. La pregunta es, ¿la gente se da de cuenta de que la música lo está influenciando en el momento? No creo que tú te des cuenta. Yo creo que eso es algo de tu mismo mente. ¿Yo puedo decir algo? Chumba. Escucha, yo tengo dos teorías con la música. La música influye, pero la música también es, cabrón, para... No te río, teoría mía. Es, cabrón, la máquina del tiempo, cabrón. Es, cabrón, tú escuchas un tema, qué sé yo, de cuando tú eras chiquito, lo escuchas ahora. Papi, te vienen todos los recuerdos de ese momento. Eso se llama nostalgia. Por eso yo te digo, porque es como la máquina del tiempo. Baby, baby, ese es un sentimiento que se llama nostalgia. Sí, pero es bueno, los dos puntos que dice D.K. es cierto. Pero mi punto aquí es, la gente se da de cuenta que la música lo está influenciando. Por ejemplo. Sí, te da de cuenta que no te va a consumir. Te da de cuenta porque hay títeres que le gusta escuchar más lenteo cuando va a... Por eso, si te dejas consumir, pues te das cuenta, pero... Perdón, si te das cuenta y no te dejas consumir, como que tienes que tener la mente... Tú tienes que tener tu mente clara, pero sí, te va a influir. Te llega el mensaje del cerebro. Cuando tú vas en el carro con una baby, tú no vas a poner a quien toca a poner. Pones ahí y estás diciendo, tú sabes, lo que es. Y eso va a influir en el ambiente. Sí, sí, sí. Claro, y ella viene y tenía las piernas a cerrar y empezó ahorita. Ah, sí. Y ya, jodió. Pero sí, papi, para mí influye bastante la música. Mira, por cierto, yo diría que ella no puede echar mal, era el tema anterior. Mira, pero... No se le suele la música. Pero yo pienso que influye, pero también influye porque para mí es algo generacional. Cuando tú eres más chamaquito, tú tienes la mente en unas cosas, otras prioridades, la música, te la vives más. Ahora mismo yo te puedo escuchar cualquier tipo de canciones, como dice D-K, de nostalgia y me la voy a vivir, pero ya mi mentalidad no está en eso. Y no tan solo... Tú escuchas cuatro maleanteos de Luba diciendo que va a matar gente y te ponen negativo, papi. Sí, eso es lo que yo te digo. Tú llevas un, Andreo, papi, envenenado. Papi, por ejemplo, tú tienes una espinita con alguien y estás tranquilo, estás pichando porque ya tú te sientes maduro. Papi, pones cuatro maleanteos corridos, pero maleanteos de verdad, de los de Capón y los que son. Los que son. Si tú quieres y tú estás en un mood, que si esa persona te dice algo, no está en el mood de antes de escuchar las cuatro canciones. Ahora sí, si él te dice algo, tú te vas a ver el viaje, los lobos, esto, le voy a romper el melón a ese cabrón. A mí mismo, a mí mismo. Pero no se incluye, no se incluye. Y ese tiene... Te puso negativo la música. Está bien, pero... Tienes que ser fuertes para pichar, para no serlo. Pero también... Sí, pero no todo tiene que ser maleanteos de la influencia. Me influyen en cuestión de que ya lo me recuerdo estos tiempos. Por ejemplo, sale un perreo bien exótico esos de Joey Randy o qué sé yo, del Fader. Yo quisiera bailar... ¿Ya llegamos a la disco? Yo quisiera... ¿Ya llegamos a la disco? Papi, papi. Yo quisiera bailar como cuando... ¿Tu peliculea? ¿Tu peliculea? No, pero yo quisiera bailar como si fuese a mis tiempos, pero ya en esta edad... Para ese tiempo, exacto. Ya yo no estoy para bailar así, ¿me entiendes? Pues, ¿qué hago? Me acuerdo nada más. A ese punto se la doy a DK porque me da nostalgia. Y ya no me influye como cuando era chamaquito. ¿Sabes? No tan solo en irse para la calle a maleantear. En los bailes, ¿sabes? Ya yo no estoy para bailar como los tiempos de chamaquito, que no estoy sudado. No estoy para bailar. Yo no estoy para bailar porque no estás. Porque estás solo en ese momento cuando... Escúchate. Porque si ponen Joey Randy y tu doña está ahí, y tu doña empieza a curiarte, tú le vas a querer el perreo como en los tiempos de antes. Sí, pero mi punto es que no voy a salir todo sudado como cuando es chamaquito, que no se arrastra por todos lados. Perreo suavecito, suavecito, re bien. Perreo suavecito. El arranque que vas a tener siempre va a ser el mismo. Porque cuando así tú escuchas el... Yo no soy un papi, pero muevo mi cintura del agua. El mismo mood de ese... El arranque, pero ya me metí el camino, ya no es la misma resistencia. El arranque, pero ya me metí el camino, ya no es la misma resistencia. Que no bailamos como antes, no por la madurez, sino porque... Es por, para mí, es como es la sociedad hoy en día. Porque si viviéramos en la misma sociedad de antes... Papi, papi, yo me recuerdo cuando yo era chamaquito que yo bailaba. La verdad yo veía a los viejos también bailar. A los viejos. Joder, tú ibas para la disco y tú veías a los trintores también perreando en los curros. Todo el mundo, todo el mundo. Ya no se baila. Pero no es por madurez ni nada, es porque cambió la generación. Ahora se baila. Es más, hoy en día no se baila. Hoy en día es el más que compre botellas y mire más a la gente. No, pero hay quien bailan los putos tictos estos, los bailan y ya. Sí, pero yo le hablo, yo le hablo, yo le hablo de base a mi experiencia. Yo era de chamaquito demasiado de alegre y yo hacía los corillos, bueno, ustedes se pueden acordar. Yo hacía los corillos, las ruedas así de un corillo cabrón en el medio bailando hasta abajo. Y nos hablábamos cuando yo iba para la playa a bailar el doble paso. No, oye, no, oye. No, ese ya, ya nosotros habíamos pasado esa etapa. Cuando yo iba a pasar el doble paso ya nosotros estábamos, ya éramos papás y el doble paso era en otro lado. Ya no era en la playa. Pero mi punto es que si la música influye, el que diga que no está bien loco. Mucha gente le gusta el mareanteo para hacer cosas, mucha gente le gusta la música romántica cuando está sentimental. Hay gente que le gusta la música de Dios cuando está también en unas depresiones. Exacto. Hay gente que tiene música para limpiar su casa. Sin música no pueden limpiar. Un poco de lluvia para dormir. Un poco de lluvia. Mira, hay gente que... O la hora y me vuelvo más fácil. Si no, me quedo pensando... Mira, aquí ya están tirando códigos. Aquí están tirando códigos. A mí me gustan, cabrón, los truenos y la lluvia, cabrón. A mesa duro para dormir. Lo sabemos. Cada trueno son 10 pesos menos. Yo pongo ahora también el de las gotas encima del zinc. Sí, eso es rico, cabrón. Sí, pero tú puedes poner la música... Yo escucho eso y siento que hasta hace el fresquito de PR. De la Rosa de la Guadalupe no me joda. No sé cómo te influye para que tú... Como es la mente, para que haga como es la mente. La Rosa de la Guadalupe no me joda. A veces así es. Papi, cuando yo pongo la ola, yo siento que yo estoy ahí frente en la playa. Espera, Kikín dice que ni que para los tiempos... Ay, se está tirando códigos aquí, papi. Esos códigos no se pueden tirar. Ajá, y yo fui para... Para Denbow Key. Denbow Key. Se fue antes. Se fue primero. Sí, pero yo fui a hablar ahí porque yo era el que le firmaba a los chamaquitos. A Reisito era un poco de adulto. Yo tenía un hombre sí. La madre de Reisito, papi, le tenía el verdadero candado, oíste. No, no iba a un hombre sí, tío. Yo tenía un hombre sí. Yo iba a dar rato. Pero y... Ay, que era ciclón, papi. Eso era cerveza. Eso era ciclón, tres pesitos, un caballo y un ciclón para cuatro personas. Era, Miguel. No lo que era, cabrón. No te lo ve más rápido porque se acaba. Yo me acuerdo un día, en verdad, por tirar un de eso allá. Hay un personaje que conocemos todos nosotros. Cuidado, cuidado. Que, escucha... El barco, el barco que se mojó. No, 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 ese no. Este, escucha... Este, cabrón, por decir nombre, cabrón, cabrón, cabrón. Ya, diablo, se jodió. Escucha, cabrón viene y va donde el DJ, cabrón, y le dice, dirle, dir que a Pastilla que la madre está allá abajo con el carrito de dulce. Papi, lo dijeron en micrófono, papi, ¿tú sabes? Era, dale, que tu madre está allá abajo, que te dijo que era las ocho, que saliera, que si esto. Papi, una lo que era, cabrón, ya tú sabes, Carepanky. Qué huevota. Mira, Miguel de la Ría, él dice, la música tiene una frecuencia y dependiendo de esa frecuencia te cambia la sintonía de la mayoría, la mayoría no lo sabe, por eso es que estamos programando, la gente no está presente, ni siquiera saben lo que se está presente. Mira para allá. Julián Edith, el dembow y muchos corazones, ay, mi madre. Y los palitos del caserío de los apartamentos. Es que no sea bruto. Uy. Yo sea bruto, pero me gustaría que lo explicaras más, el arroyo y chula, porque no entendí. Y yo lo leí malo también. Con música. Julián Edith, los parís del caserío de los apartamentos. Muchachos, ahí hay mucho código que no se puede tocar. No, eso sí. No, lo sé, 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 lo sé. Y ya, cabrón, pero ¿qué tú acabas de decir? Ya, los parís en los apartamentos, cabrón. El casillo con los palitos para que tú lo meñaras. Ah, ya, 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 ya. No vas a saber de eso, los parís en los apartamentos. No, no, no. Y los de caritos a cinco pesos. No, eran a cinco, eran a tres, eran a tres, eran a tres. ¿Era a cinco? Un peso, cabrón. Era un peso, dos pesos. Era un peso, no me acuerdo, no me acuerdo. Ya, no, nosotros estábamos en un viaje, estábamos en un viaje tan brutal que, pues, bueno, que por ese tiempo, este, Montesquieu y Montepal no estaban tan cool. Y estaban tirándose con canciones, con canciones. Ah, ¿qué era así? Esto es un código. Y nosotros los chavalitos no íbamos a estar en viaje, papi, que queríamos poner con los de Montepal todos los días. Y ellos eran maravillosos, ¿viste? Porque ellos iban para el Pelicanito. ¿Qué habéis que iban? Tenían cojones, tenían cojones. Y cantaban y todas las tiraderas de ellos. Ah, sí. Una vez hicimos las tiraderas y yo canté. Es más, me lo sé, todavía el chanté. Yo salí en el Royal Rumble, yo salí en el Royal Rumble de los Edmonds, yo salí ahí. Ya, eso es el día, mi cabrón. Machado grabando todo el mundo. ¿A mí fue dedicado? Hay que dar a tu pute. ¿Para él no era el Royal Rumble? ¿Era una persona específica? Yo, yo, yo. No, 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 yo. Dos, tres, puya por ahí. Yo, mi parte era al aire libre, ya sabes. Hay que le cayera, hay que le cayera. Hay que la cogiera. Sí, 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 sí. Pero, en verdad, me acuerdo un poquito porque, en verdad, no era ni un 16, cabrón. Era un dos segundos. Era un dos segundos, era un dos segundos. Pero, en verdad, la real del caso, tú sabes, tú sabes cuando, tú sabes, no, tú sabes cuando yo aprendí a dejar esa bobería que ustedes dijeron de los caceríos, cuando chamaquito querría el condo, eso no es problema de uno. Fue en superior. Cuando yo estaba en 12, en mi salón estaba Perra, estaba Gargi, estaba Sabiel, ¿sabes? El de Montatillo creo que era yo y Matthew, una más. Los demás no había, todos los demás eran de afuera. ¿Quién es Matthew? Matthew, Matthew, el hermano de Pocahontas. Me dio una cuenta, cabrón, Matthew nunca probé con nadie. Está bien, pero, 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 el punto mío. Por eso, pero que nunca, Matthew nunca probé con el monte a tíos. Bueno, pero era de Montatillo, como quiera, cabrón, era de Montatillo. Oye, cabrón. ¿Qué tú dices, qué tú dices? Que él era como Reisito, un pan de Dios, cabrón. Obligado, yo sí. ¿Cierto? Yo no, yo sí, papi, yo sí, cabrón. ¿Eso creo en tener a Reisito bien bueno? A ver que sí, bien bueno. Reisito fue mi primer mejor amigo en Elemental, cabrón. Hacho, te acuerdas, cabrón. Cabrón. Ya hablo con el boy. Te voy a dar con nosotros, nosotros tres, y vos, yo, tú, Ángel, y vos. Papi, te voy a dar un código de Reisito, papi, Prince. Reisito es de chamaquito. Usaba los pantalones tres sails más grandes. Hacho, un cabrón que era cabrón. La correa le daba tres vueltas, y tenía siempre como 20 lápiz mecánico en el bolsillo, cabrón. Hacho, chucha, huelda, cabrón. Hacho, cuánto era de mi hermano. Mi hermano tenía como 23 años en aquel tiempo. Real, real. Sabía que era de los más estofones del pueblo. Ah, porque... Cabrón, y después, te acuerdas. Te colgaste en sexto, ¿no? Me colgué en sexto. Me pusieron en Belgui, en Belgui Elemental. Y te brincaron. Y ahí como que llegué nuevo. Te brincaron, te brincaron. Evoluciones, evoluciones. Te brincaron. Pero en Montiatilla... Me mandaron, me mandaron pa' allá. ¿Cuándo te brincaron? Porque nosotros te... No, no me voy a brincar, no me brincaron. Me mandaron pa' allá. Ah, pero de grado, tú dices. Y porque tú te colgaste en sexto y nosotros subimos pa' séptimo. Tú estabas en Belgui Elemental y Intermedia. Me brincaron, me brincaron. Lo que era, ché, ya tenés la historia. Yo cojo... Yo me vuelvo en sexto. Estoy en Belgui del año completo. Llego a séptimo. Cojo el examen de ubicación con Villapanti. Estamos viviendo. Lo único que conocía yo era él. Lo cogemos. Tú no pasaste y se colgó. No, ché. Nada más, cabrón. Este... Llegamos. Yo tenía la camisa. ¿Se acuerdan que era la camisa azul? Me tocó en octavo. Estaba en salón yo, DJ. Le dije que DJ y yo, CJ, Dalio, Chorrequera. Éramos como que... Estaba en octavo que conocía gente. Me pongo a hablar con vos y con los mores y estoy todo el día hablando con ellos. Y yo tenía la camisa vino. Cabrón, la directora me llamó. Venga, ¿qué tú haces, octavo? Yo me decía, octavo, tú estás en noveno. Yo. Sí. Mañana con camisa vino que tú estás en noveno. Fuimos para la oficina e hizo el papeleo. ¿En qué noveno quieres estar? Me acuerdo de 9-4. Pues 9-4. ¿Por qué? Ahí están los amigos míos. 9-4. Cabrón, y nunca me dijeron si yo pasé el examen. Y yo puse el noveno. Así fue. No me dijeron nada. Así fue que me pusieron noveno. Ah, ¿tú? ¿Tú estabas en mi salón también? ¿Tú estabas en mi salón? ¿Cómo este huevo está brinco? Sí, ella me dijo, tú no estabas en octavo, tú estás en noveno. Cabrón, mi mejor salón fue en noveno. Cabrón, yo estaba contigo en noveno. Ah, no, en 10 estaba contigo, jamás. No, cabrón, no, tú estabas en noveno. Perra también estaba con nosotros en noveno. Sí, sí, sí. En mi noveno estaba Lenny, cabrón. Ah, puede ser la misma generación. Una falta de respeto. Una por la jodera, cabrón. Pero ahí estaba con el cabrón. Pero ahí estaba el negro también, ¿no? Cabrón, Lenny. Chíjate lo que hizo Lenny. Voy a montar este texto aquí. Cabrón, después de ese tiempo, tú sabes que cuando uno está en noveno, uno no sabe bien lo que es la menstruación y todas esas cosas. Ajá. Cabrón, y tú, tí, la hermana es jirafa. Ajá, ajá. Sí. Y la abrón parece que está en sus días y llevó las toallas sanitarias. Ajá. Y ese hijo de puta de Lenny, cabrón, le sacó una toalla sanitaria, cogió un charpo y la pintó roja y se la puso. Y ya voltó a la escuela, cabrón, con el escote de aquí. Él no se le escribió, lo que le escribió un rojo fue Tuti, cabrón. Ay, qué puta. Ah, sí, esa vuelta de esa onda lo que era. A ver, en verdad, en ese salón de Figue, papi. Eso es lo que era. Ah, sí, lo que era, cabrón. ¿Te acuerdas cuando aprendieron al rockero, Grillo? Yo le metí, yo le metí, yo le metí. ¿Qué, cabrón? ¿Pero por qué le meto? Todo el mundo me dice, ¿y daos por qué tú le dices? ¿Por qué tú le dices? Yo, cabrón, si me haces el mundo de Lenny, pues le digo. El atenduí, no le andale. El atenduí, no le andale. Y vino Gris, Bim, Bim, Bim. Pero ¿por qué tú le das? Cabrón, pues si todo el mundo le sabe. No, y el motín, el motín de Intermedia, ¿te acuerdas? El motín de Intermedia. Que... ¿Qué motín? Cabrón, que se llamaron a Chango Pre. No, pero ese colegio estaba en el séptimo. Sí. Exacto, cabrón. Sí, ese año fueron motines y motines y motines. ¿Te acuerdas de eso? Rehíste porque tú te quedaste... Tú estabas en la otra escuela, acuérdate. Tú te colgaste en sexto. ¿Sabes? Estaba tan cabrón que se acuerdan que estaban construyendo algo al frente de la escuela y eso estaba jodido, se podía caer. Y todo el mundo se pasaba abajo de la mierda esa, que era como un bohío. Cabrón, se podía caer y se jodía a todo el mundo ahí. Cabrón, entonces no importaba nada. Y hablando de la escuela, choraba a los chamaquinos que están haciendo los videos de la escuela. Cabrón, bien jodía. Hablamos de eso el lunes. O sea, el gobierno lo quiere desmentir diciendo que esos son videos fake. Eso es real. Yo le he escrito a Chavaguito, así que yo conozco de escuela, para ver si la escuela está así mala. A mí me gustaría, oye, aunque tú no lo creas, a mí me gustaría ser como un grupo y hacer un... como una especie de... Ayudala, ayudala, ayudala. Ayudarle de alguna manera, la manera que ellos me necesiten. Me gustaría... Pero está cabrón, ¿por qué? Esa gente tiene un chavo para contratar gente, cabrón. Esa gente tiene mucho dinero. Es que ahora ponen una ayuda y ellos se van a recostar de que están ayudando y se siguen robando los chavos. No, 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 pero espérate. Yo no quiero ayudar para... Él quiere hacer un paro, un paro. Ah, y ayudar para joder. Para exponerlo, para exponerlo. Son unos cabrones y tú sabes. Hay gente con cinco billones de la escuela este año. Conyeron cinco billones. Cabrón, y las escuelas están cayendo en canto. A las tres de la tarde, que todos salen, uno puede entrar. Que uno lo puede grabar y a lo mejor uno tiene más exposición que esos chavalitos y los lleva más lejos. Y además de eso, cabrón, yo escuché en... No sé si fue Jace Fonseca que lo dijo. Que el dinero que tiene educación, el dinero que Estados Unidos manda para educación, es más grande que el dinero que tienen muchos estados para el estado. Es per cápita, por tamaño, Puerto Rico es el estado de Estados Unidos. Es más grande que todos. Que todos los estados. Que más coge dinero. Que todos. Que más coge dinero per cápita. El PR es lo más que coge dinero de educación. Y las escuelas más jodidas de Estados Unidos las tiene Puerto Rico. Exacto. Y somos los más chavos que cogemos. Pero los chavos se quedan... Allá arriba, acá a veces a gente se los reparten. Entre ellos mismos. Nosotros hablamos el lunes de eso. Explicamos un poquito de eso. Y le dimos el charo a esa gente, a los chamaquitos que... Ah, pues no, gracias. Gracias a esos chamaquitos que hasta que lo sigan haciendo. Que no tengan miedo. Que sigan jodiendo. Porque la secretaria sale diciendo que... Que eso es mentira. Iba a desmentir. Esos viejos. Esos son los maestros. Dicé, un grupito maestro. Cabrón, una loquera. Bien cabrón. Está cabrón. Anyway, colegio. Ya llevamos una hora y diez sin darnos cuenta. Ya diablo, cabrón. Hablando aquí de Dembow y de no dejar propinas. Y que si de los collarcitos con los pañuelos. Que si Dicé le dio a uno sin tener que darle. So, estamos activos, corillo. Gracias a todos los que se dieron cita con nosotros. Este capítulo fue traído por ustedes. Por el Megatron ATV. Por Ruski. Moro Park. Y... ¿Qué era? Moro Park, sí. Y... Asesorios. Y este... Por ATV Trascarte, el corillo. Síganos. Están tallados aquí en la descripción. Y muchachos, tira en las redes de este... Príncipe. Zumba redes ahí. Bueno, ahí... Yo le meto mucho a Instagram. Se me ponen un cine en Instagram con BabyPrinciTV. BabyPrinciTV. Este... Nada. Subo... Trato de subir contenido casi todo el tiempo. Vido positivo. A veces le meto a la comedia. Estamos en la creación de eventos ahora, el 28 de febrero. Este miércoles, no, el otro. El residencial Montatillo. Este... Simba TV Show. Va a estar. Y el 2 de marzo tenemos un evento que pronto le vamos a decir también dónde vamos a estar. Zumba. Sí, ese evento hay que darle bastante, bastante duro en las redes todos los días, todos los días, todos los días. DK, Zumba, papi. Bueno, corillo, me pueden seguir en TikTok e Instagram como soyrayabajodkay y en Facebook soydkay. Y a esa gente que está en YouTube, comenten y den like para que se den sentir. Duro. Tito Contenido, Zumba. Yo soy Reisito. Yo soy Reisito Instagram. Yo soy Reisito. Síganme ahí para que me sigan los seguidores, para que me suban los seguidores. Ya está. Soy Reisito. Ya está. Bueno, corillo, pues síganme a mí como AngabyTV en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook y Instagram. Ya tenemos en vivo en TikTok. Vamos a empezar a hacer en vivo allá. Si Dios permite, vamos a estar haciendo un contenido por allá en PR. Lo voy a anunciar un poquito más adelante. Voy a estar con Papi Príncipe por allá, a ver si Reisito le llega también. So, vamos a romper. So, estamos activos, corillo. Vámonos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Estamos activos, estamos activos. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper.